¿Qué pasa gentecilla? ¿Cómo estamos? Seguimos en el Witcher 3 después de meses, meses, no sé cuánto tiempo ha sido, pero demasiado tiempo sin jugar a este juego. Me acuerdo de poco he estado muy entretenido con el Gears of War y el Rainbow Six y poco más, entre otras cosas de la vida. No he jugado a este juego, no lo he tocado y es hora de volver, es hora de volver. Y nada, seguimos en Novigrado, donde lo dejamos la última vez y lo último de lo que me acuerdo es que explore esa casa. Y al salir había gente y me pegué con ellos y vinieron guardias y se fueron todos. Y aquí estamos, no sé qué más hacer, no me acuerdo ni de qué hacen cada botones. Así que, ¿por qué hay una...? Uh, esto es debajo mía, aquí debajo hay una cueva, ¿ves? Pero no hay nada más que hacer. No es que no me acorde cómo se corre, es que... Tengo el inventario lleno, no puedo correr. Vamos a ver qué tenemos en el inventario, que podamos tirar o algo. A ver, esta está rota la que llevo yo. A ver, esta tiene menos armadura. Vamos a ir a vender. Creo que es lo mejor, vamos a ir a vender. Venga, tenemos que ir al mercado igualmente. A buscar unos ladrones. Y a seguirlos con cuidado. Uh. Joder, si era súper obvio, por dios. ¿Qué? ¿Tienes algún problema, cabrón? Malditos. Reviento a todos, ¿eh? Quiero correr, quiero vender. Hay un mercado abierto. ¡Ah! A ver, sí, a ese te quiero seguir, pero... A ver, puedo hablar, seguirlos a ellos o hablar con los enemigos, pero lo que quiero yo ahora es vender. A ver, a ver, hay un mapa por el... Uy. Otro me equivocado. ¿Dónde está el mapa? Mapa. ¿Dónde hay una ciudad? ¿Dónde hay una ciudad? Vale, siguiendo recto para donde voy. Perfecto, vamos para allá, venga. Así conseguimos vender algo. ¡Ay, mi caballito aquí! Campanilla. Sardinilla. Joder, madre mía, qué nombre le he dado. Por dios, tú, vendedor. Un otro drifter dentro de Temerion. ¡Enano de mierda! A ver, ¿qué tiene esto aquí? ¿Lo puedo pasar? ¿En serio? ¿No me deja abrir nada? Joder, vaya mierda. ¿Nada, nada? Vaya mierda de serio. Venga tú, habla conmigo. Bueno, bueno, mira quién está aquí. El white wolf himself, en mi humble establecimiento. Sí, sí, que está aquí. ¿Cómo puedo ser de...? Pues... No, vale el negocio. ¿Cómo está el negocio? Re... El negocio está creciendo. Hay un beneficio para ser creado de la guerra. Si, si... ¡Muy bien! Así lo puedes pensar. Pero luego hay... ¡Ah! No puedo hacer nada con él. He cambiado nivel. ¡Venga! Tengo algunas monedas que me gustaría convertir en crowns. ¡Tienes al lugar correcto! Una mejor monedas que no encontrarás en cualquier lugar en la ciudad. ¿Eh? Nuevo objeto recibido. Coronas. ¿What? Pero yo quería comprar y vender. ¿Eh? ¿Cómo puedo ser de... ¿Eh? Necesito una moneda. Creo que tengo que tomar... Claro. Lo arrojaré. Justo así. La señora Yennefer de Vengerberg. Hace mucho tiempo declaró su guarantora. ¿Cuántas circunstancias nunca se han ocurrido? Además, hemos probado y probado métodos para colectar muertos. Ah, sí. ¿Qué? A ver. ¿Qué me da? ¡Madre mía! A ver. ¿Me da más? No. Quita. Hasta la próxima vez. Pues nada. Este no me vende nada. Por lo menos tengo dinero. A ver. ¿Cuánto? Dos mío. El problema es... Que quiero... Vender... Comerciante. ¿Y este qué era? A ver, es un comerciante pero no vende nada. En general. Ah, pues tenemos que cruzar hacia el otro lado. Venga. Vaya. No quiero hacer la misión. Quiero correr. Joder. Joder. Banco. Vale. Sí. Ok. Pero vamos a ir ahí. Vamos a ver si ese de ahí sí que vende. Vamos. Que rabia. Me da no poder correr, por dios. Que rabia. Me da no poder correr, por dios. Hombre. No puede ser. No puede ser. Blanca, blanca, blanca. Blanca. Geralt of Rivia, conocido como el blanco blanco. Geralt of Rivia es suficiente. ¿Qué? Un hombre. Un hombre que me ha llegado por unos años. Me pagó para guardar un libro para ti. Dijo que te vayas por uno un día. ¿Quién era? Eh... No se introducí a ti. Pero el libro tiene una cubra roja. Eso me recuerdo. Estoy seguro de que no lo he vendido. Bien. Vamos a ver si puedo encontrarlo. Y, tal vez, mirad a los otros mientras estás en él. A ver, ¿qué tiene este? Estoy feliz de mirar lo que tienes. Uh, tienda. Perfecto, son libros. Vale, pero... Ah, no me he comprado nada. Nooo. ¿Por qué? Qué maldito. Hola... Venga, 60, perfecto, este, 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 esto, venga, todo. Ah, no tengo dinero, bueno, por lo menos puedo correr, ah, mira, aquí hay un bus, mira, este, ah, no creo, ni nada, era el único libro que había, no creo, no puede ser, seguro que lo tiene por arriba, quita fuego, me molestas, ahí, ah, vale, aquí hay otro, mi manifesto, debe serlo, hay una letra dentro. Vale. Los motivos para elegir a Jax de Aldersberg como gran maestro siguen siendo un misterio, la Orden de la Rosa Blanca estaba en crisis en aquellos días a punto de desaparecer, así que podría pensarse que los hermanos querían elegir como líder a alguien rotundo, con una visión clara de Aldersberg, que era justamente un hombre así. Una de sus primeras decisiones fue cambiar el nombre de la hermandad al de Orden de la Rosa Llamante, madre mía. Por lo demás desconcertante, pero lo demás desconcertante es que la Orden y el mismo rey decidiesen confiar en un hombre que, a todos los efectos, había surgido de la nada. Dicen que era un vagabundo, un sacerdote nómada que conmovía a la gente con sus discursos sobre no humanos. Dicen que hacía milagros y mostraba a sus fieles visiones de un mundo destruido por el frío blanco. No hay duda que era un hombre de gran carisma, alguien al que habían inculcado unos principios sólidos que, a su vez, intentaba inculcar a otros. ¿Era en realidad una fuente? ¿Poseía verdaderamente talento para la magia? Eso nunca lo sabremos. Pues vale. Mora Bandia, el último vampiro. Ah, aquí está la carta. Ah, perdón. Brujo, en un océano de posibilidades, algunos sucesos son más probables y otros menos. No es fácil pescar los primeros, ni siquiera cuando uno estira su intelecto a través del tiempo y el espacio. Te dejo esta carta con la esperanza de que, contra todo pronóstico, te la encuentres algún día, ya que quiero advertirte. La humanidad está en el peligro. La destrucción que traerá el frío blanco no es una profecía disparatada de una elfa loca. Puede que tenga la oportunidad de convencerte de ello en persona. Si no, tendré que hacerlo con esta carta. Que leerás muchos años después de haberla escrito y entonces sabrás mucho más que cuando te lo conocí. Uy, esto es muy largo. Pienta lo quieras de mí, pero no fracaséis. Yo era el elegido, y el elegido fracasó. Muy, muy bien. Extingue el fuego. Aquí no debería el fuego, que es una librería, joder. Venga, vamos allá. Uff. Pues se me mata. No, no, no he chocado. No, no tengo nada más que decir, vale. Muy bien. Perfecto, vámonos Oh, puedo correr Genial No lo quería hacer Como se... No, 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 no No, 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 no No, no, no Vamos a ver Vamos a ver que dice esto Misiones, misiones, perfecto No hay problema Contrato, contrato, y contrato Muy bien No hay problema No hay problema Oh Eh, me han cambiado las misiones, ¿por qué? Joder, ¿qué ha pasado? Yo lo que quería hacer era Yo lo que quería hacer era Si, este quiere haber un subsop, pero yo no quiero eso, yo quiero Yo quiero... Esto es lo que queremos, joder Esto es lo que queremos, joder La mía es para encontrarla Pero... Lo que queríamos era... A ver si podía usar esto No? Ah, como lo ¿no? Oh-oh No podrías entrar, ¿verdad? He hecho el tonto allí. ¿Dónde crees que vas? No me ataquéis, coño. Vamos a buscar un ladrón, venga. ¿Por qué el otro había ido por aquí? Ahora, amigo. No me atrasen. 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 Me atrasen. Tengo una dificultad de encontrar inspiración. ¿Soy llamándome a vivir, witcher? Por aquí no parece que haya mucha gente ¿Dónde estamos? Oh no, ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? ¿Quién eres tú? Venga háblame ¿Quién será este? ¿Dónde está el camino? 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 ¡Muy Wayh! Bueno, eso lo va a hacer ¿Vale? Ay, gilipollas, tratando de acilarme a mi. Hola, guardias, ¿cómo estamos? Vamos a ver si encontramos a un ladrón cero. Vamos a ver dónde me lleva este hombre. Vamos a seguirlo. Ey, por ahí entra ya antes, cabrón. Señor, señor, sea maravilloso, darnos un ladrón, ¿eh? Mi mamá está enferma y si no la cuido, pues, ella le gusta morir de honger. Bien, te daré algunas de las monedas. No lo sé. Armas para la pobreza. Se van para abajo, efectivamente, las cloacas o lo que hay ahí abajo. Malditos. Vamos, venga. ¡Oh! Vamos, vamos a seguir a este de momento. Mucha gente sospechosa, a ver, por aquí, tío. Tengo que se puede sacar el arma y matarlos a todos. ¡Oh, güey, hay que son mierdas! Vamos, a ver, ¿a dónde vais? Vamos, a cruzar, seguro. Vale. ¿Qué vas a tú, guardia? ¿Qué haces por aquí solito, eh? ¿Qué pasa tú? Me reforous. Me refiero. Me refiero. No está mal Vamos a ver qué hay por aquí Vamos a tocar la puerta No lo ves, me he dicho raro Vete a mirar, ¿qué ves? Cielos ojos, un par de espaldas, un mutuo en mi cabeza He oído que este lugar era un lugar de encuentro para locos ¡Ah! No tengo nivel de persuasión suficiente, venga, 50, vamos! ¡Hijo de puta! ¡Venga, vale! ¡Qué remedio! Bien, asegúrate de no perderlos No te preocupes, estaré esperando por ti una vez que estés con el rey Vale, vamos a seguir a ver ¡Ah, hay que poner aquí primero! A ver, ¿qué tiene esto a la venta? Muy caro, pero... Vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Papel... No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué? ¿Tiene problemas? A ver que hay por aquí. Nada. Hmm, puedo ir por abajo. Bueno, ya que aquí abajo no parece que haya nadie. Vamos a ir por abajo un momento. Está hecha un asco, joder. ¿No puedo abrirla? Vaya asco. Venga, vamos para allá. Y no puedo sacar nada. Ah, sí que hay. Vamos para allá. Ah, fresco de mierda. Ah, fresco de mierda. Me parece que tengan nada de valor o de utilidad por aquí, eh. Venga, vamos. Nada, nada, pues venga. Vale, ahora con el rey ya está. Quédate. ¿Y esta tres? No jodas. Quédate. 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 Quédate.